Bueno, habéis sido muchos los que me habéis pedido que hiciera... Bueno, este no es un sketchbook tour, es más bien un portafolio, carpeta de dibujos antiguos tour... No sé. La cosa es que desde que hice el sketchbook tour, muchísimos de vosotros me dijisteis ¡Enseña la carpeta azul! ¡Enseña la carpeta azul! Así que nada, ya estamos aquí y os la voy a enseñar. Adverto que son algunos dibujos que están un poco mezclados de hace 5 años, cosas demás, no sé. Es un poco mezcla de todo. A ver, que lo primero que nos encontramos es con este Spiderman que hice. El dibujo no es mío, o sea, me fijé de uno de Alex Ross, que es que me gustaba muchísimo la ilustración, que me encanta cómo dibuja y de hecho esta carpeta creo que está muy llena de fanats. Y está hecho totalmente a lápiz. Esto puede tener por lo menos unos 5 años o así. Que me acuerdo que se lo enseñé a un editor y me decía, ¿pero esta cámara existe? Y yo, no, pero me he basado en una. Pero es que no te has basado en una cámara real y yo, ¿qué más está? O sea, ¿se ve que es una cámara o se ve que es una bicicleta? Luego tenemos otro aquí de Venom y este tampoco creo que era mío, también me fijé de otro dibujo. Ya os digo que antes me ponía a hacer muchísimos fanats. Este es un Capitán América muy clásico, podéis ver las escamitas y demás y las alitas en la cabeza. Aquí tenéis a Thor también, que de hecho creo que esta fue de las primeras veces que lo dibujé, porque no estoy muy acostumbrado a dibujar al personaje. Aquí es que me gustaba mucho definir el dibujo solo con los lápices en lugar de pasarlo a tinta. Como podéis ver aquí también, esto es una chica, me la inventé. Y como veis también apreté mucho con el lápiz para que fueran como las líneas definitivas en lugar de pasarlo a tinta como hice con el anterior. Mira, en este sí te pone la fecha, es del 2012. De hecho creo que no era Hulk, era Red Hulk, aunque salga sin pintar. Aunque este ya fue totalmente inventado. Y esta chica es una modelo que se llama Susan Coffey, que me parece guapísima. Es pelirroja con los ojos verdes como Mary Jane. Ya creo que no es pelirroja, sino que se ha teñido el pelo. Pero no sé, me recordaba muchísimo a Mary Jane y dije, bueno, tengo que hacer un dibujo de esta chica. Creo que de hecho también es del año 2012 o por ahí. Y además lo hice con lápices de madera normales. Esta se supone que era Vícara, de los X-Men, y por eso le dejé esta parte del flequillo blanco. Y también hice lo que os comenté antes, de terminar muchísimo el dibujo directamente a lápiz. Y esto fue un boceto que hice de una chica en un mundo apocalíptico con zombies. Por eso va como con la mochila y un arma. Y la verdad es que muchísima gente me decía, se parece a Jane de Star Wars Rock One. Y es verdad, pero yo esto lo hice como 5 años antes de que saliera. Pero es verdad que se le da un poco de aire a Jane. Bueno, este dibujo es más antiguo, es del 1 de febrero del 2011. Esto era una chica que aparecía, bueno, no salía así, sino que yo hice un fanar en un fanzine. O sea, salía un dibujo de una chica así y yo pues quise hacer una versión. Tenía un tatuaje, salía como desnuda y luego llevaba un antifaz y tenía el pelo corto. Y es que me encanta dibujar chicas con el pelo corto. Y esto es un dibujo también que me basé en uno de Adam Hughes, de Gwen Stacy, y es del 2010. O sea, estaba practicando el hacer las caras y eso porque no me salía de caras realistas. Este es un dibujo que hice de Jean Grey en el 2013 y todo el mundo se cree, bueno, tampoco es mío, me basé en otro. Todo el mundo se cree que se estaba quitando una máscara y no, no se estaba quitando una máscara. O sea, parece que la lleva, pero lo único que estaba haciendo es ponerse los dedos en la frente y al lado de la cara como haciendo telekinesis. Pero no, no se estaba sujetando la cara ni una máscara ni nada, aunque es verdad que lo parece. Este es otro dibujo que también me basé en uno de Adam Hughes, que salía Spider Girl, Spider Woman, no sé. Ya os digo que esta carpeta está muy llena de fanarts, pero estos dibujos me sirvieron muchísimo para practicar. Ah, y esto es de una historia. Mucha gente me pregunta que de dónde viene el nombre de Nasirgan, que es el apodo que me tengo puesto tanto en Instagram como por Twitter. Es de una historia que yo me inventé de pequeño que se llamaba Héroes de Nasirgan. Era en un mundo de fantasía con dragones y demás. No sé si la terminaré algún día, pero proviene de esta historia. De hecho aquí todavía dibujaba manga, por eso podéis ver un poco el cambio en los ojos, en la anatomía y demás. Era un poco mi estilo, pero más orientado al manga. Este dibujo sí me lo inventé, o sea, sí es mío. Y es del 11 de mayo del 2012, o sea, tiene muchos años. Y quise hacer como Spider-Man cuando viniera de una batalla o de luchar o lo que fuera, y llegaba molido a la cama en plan, no puedo más con mi vida. Este dibujo no fue inventado por mí, sino que yo lo dibujé también, como os digo. O sea, había un dibujo en DeviantArt que me gustó y luego lo hice yo. Todo esto es en tradicional, esto ya fueron tintas y demás. Y esto es la firma de un dibujante de Marvel que se llama Ariel Olivetti. Fui a Asturias a una conferencia y justo le dije que me firmara el dibujo. O sea, el dibujo en sí es un poco triste porque era Spider-Man en la tumba, no de Ariel Olivetti, sino en la tumba del tío Ben. Y aquí ponía Gwen Stacy, es como un dibujo triste, pero es bonito a la vez. Vale, este dibujo no es mío, sino que fue una ficha que hice para practicar el entintado. Os explico. Normalmente, para practicar el entintado te suelen decir que imprimas dibujos de artistas profesionales en una plantilla de color azul. Y luego tú, pues, como es de color azul, pasas la tinta por encima y te pones a entintar. Y esto fue lo que yo hice. Es un dibujo de Steve McNeven y los lápices eran suyos y las tintas son mías. O sea, básicamente como que entinté un dibujo de un artista de Marvel. Pero no para Marvel, sino simplemente para practicar. Este dibujo sí es totalmente inventado por mí. También tiene como muchos años. Podría tener como unos cuatro años o cinco años o así. Y quise dibujar a Venom con Lobezno y Spiderman en un callejón mientras Venom le pegaba una paliza a los dos. Y sobre todo quería hacer eso, como curarme muchísimo las tintas. Y la verdad es que me acuerdo que me gustó muchísimo entintar este dibujo porque tiene muchos negros y demás. Esto fue más bien un boceto que hice de prueba para tinta. Y como no dibujé a nuestro querido amigo Spiderman, esto hay que explicarlo bien. Es un cómic en el que dibujé la muerte de Gwen Stacy pero cambiando un poco la historia. Bueno, un poco no. Como que Spiderman al final la salvó. En el cómic lo que pasaba es que el Duende Verde tiraba a Gwen Stacy desde el puente. Y entonces Spiderman le lanzaba una telaraña, le cogía por los pies, pero a ella le crujía el cuello y moría trágicamente. Pero aquí no. Así que yo hice otra cosa. Que Spiderman en lugar de lanzarle la telaraña desde aquí, se lanzara por ella. O sea, aquí estaba ella cayendo. Spiderman le lanzaba dos telarañas, se las pegaba a la cadera, se iba hacia ella, la agarraba. Luego lanzaba la telaraña otra vez al puente para sujetarse y entonces la salvaba. Y yo aquí decía que ella dijera Peter, como que escuchaba su voz. Pero al final era algo que se había imaginado Peter y seguía viva si hubiera cambiado el transcurso de la historia o algo así. Este fue un dibujo que hice en digital de Spiderman y la verdad es que estuve pensando en esta pose muchísimo tiempo. O sea, quería buscar algo muy dinámico. Esta es otra página de cómic, o sea, es una y la de atrás, o sea, simplemente la hice por practicar. Donde quise dibujar a lo vez no buscando pistas sobre Hulk. Entonces se había como un socavón enorme. Él va a buscar pistas, encuentra una piedra, la huele y huele a Banner. Pero en ese momento aparece Hulk en plan super tocho y luego se caga, saca las garras, pero Hulk le pega un puñetazo. Y ya está, no hice más, simplemente fue para practicar un poco. Esto es un cómic que también hice para practicar y quise como mezclar muchísimos superhéroes con villanos con los que nunca se habían enfrentado. Como por ejemplo Thor con Venom. O sea, ¿quién ha visto alguna vez enfrentarse a Thor con Venom? Yo al menos no. Entonces aquí está Thor, súper enfadado. Invoca el trueno y lo atraviesa y... Y además quise que todo fuera como una secuencia que va presentando a todos los superhéroes. Es decir, que cada viñeta luego recayera sobre otros superhéroes. Por ejemplo, aquí Thor lanza un rayo y atraviesa a Venom. Y el rayo donde acaba, ¡cham! En el escudo del Capitán América. Entonces está aquí el Capitán América viendo a Venom súper tostado. Creo que nunca hemos visto al Capitán América luchar contra dientes de sable. Aquí el Capitán América le da un puñetazo, pero por el otro lado le da un puñetazo a Iron Man. Entonces dibujé aquí a Iron Man con dientes de sable que está un poco enfadadico. Y se va hacia él, le salta por encima y de un arañazo le quita el casco. Pero a Iron Man le lanza un blaster de estos y lo deja medio tonto. Y aquí lo que pasa es que Iron Man como que está súper confiado, pero ¡ja! Y por Dios, esta cara es horrible. Esto pasa por no tomar referencias. Esto también puede tener como unos 5 años o así. No sabía dibujar esta cara y es horrible, o sea, es la peor cara que he hecho en mi vida. Bueno, a lo que iba, aparece Magneto y le quita la armadura. Y entonces como que se reía de Tony y demás y le estaba hablando. Pero de repente alguien le quita el casco a Magneto y ¿quién es? Pues Spiderman. Spiderman le quitaba el casco y al final aparece Magneto e intentaba también destruirlo y demás. Pero fue una chorrada que me inventé. Y esto también fue un boceto que hice hace años de Thanos y Peter Quill, o sea de Star-Lord. Y la verdad es que me gustó mucho como quedó el pelo en esta parte. De hecho diría que esto lo hice el mismo año que se estrenó Los Vengadores 1. Aquí también estaba practicando y quise dibujar a Spiderman. Esto es en tradicional, con el Duende Verde, Nueva York y demás, con algunas personas mirando en plan ¡Oh! ¿Qué está pasando por ahí arriba? Este también es en tradicional, o sea, es Spiderman esquivando los brazos del Dr. Octopus. Esto era un poco en plan con miramiento a que se pareciera una portada de cómic. Y por eso estuve ensayando poses y composiciones y demás. Esto de aquí también es una prueba de entintado que hice. Es de un dibujo de Mike de Odato, otro artista de Marvel. Lo que hice fue imprimir un dibujo suyo a lápiz y luego con la tinta pues estuve practicando como quedaría pues mi entintado encima de su dibujo. La verdad es que me gustó muchísimo y el rotulador que usé, que es de Faber-Cassel, creo que es este de aquí. Es muy bueno, muy barato y deja unos negros súper intensos. Y este fue un dibujo que hice de gata negra solo por practicar un poco. Y la verdad es que hacía muchísimo que no dibujaba porque estaba trabajando en Madrid y lo eché muchísimo de menos. Así que lo primero que se me ocurrió fue dibujar a gata negra como si hubiera robado algunas cosas. Por eso iba ahí como dinero, algunas joyas y demás. Y la policía le hubiera detenido y está ya disimulando en plan jeje, jeje, hola, ¿qué tal? Este dibujo puede tener dos o tres años más o menos. Esto es un dibujo que hice de la princesa Leia, es del 2016. La verdad es que me daba muchísima rabia que la princesa Leia no fuera un caballero Jedi como su hermano. Y habría molado muchísimo verla con las espadas láser y demás. Por eso hice este dibujo, para intentar desahogarme un poquito. Para este dibujo solo usé el pentel, o sea, este. Solo usé este pentel, quise probarlo, así que dibujé las tortugas ninja, que me gustan muchísimo. Y también con el mismo pincel dibujé a unos velociraptores de Parque Jurásico. Y para las sombras grises pues usé un Copic de color gris. Este fue el Spider-Man que hice en el vídeo de dibujando a Spider-Man. Y este no lo he enseñado porque la verdad es que me ha dado un poco de cosa. Yo soy malísimo con las acuarelas, ¿vale? Y aquí quise practicar un poco y dibujé al Spider-Man del nuevo juego de Spider-Man de PlayStation 4. Que tiene una pinta genial. Y probé un poquito las acuarelas para ver cómo quedarían y eso. Este dibujo es más reciente. Será de hace un mes o así. Y estaba probando tintas y me dio por dibujar a una chica como en llamas. Ahí, no sé, en plan rollo Jean Grey. Y luego le di algo de color. Este sí es un poco más antiguo. Lo hice el año pasado. Y me dio por dibujar a Carnage con Spider-Man. Que de hecho es la primera vez que dibujaba a Carnage. Es un personaje que siempre me había gustado muchísimo. Y tenía muchísima intriga por saber cómo quedaría mi estilo. Y ya está. Este es el último dibujo. Que también fueron unas acuarelas. Y dibujé al gallo de la película de Robin Hood de Disney. Que la verdad es que me encanta la película. Me encanta el personaje. Y si no habéis visto Robin Hood, tenéis que verla. Y ya está. Se acabó. Por ahí tengo más carpetas de dibujos antiguos y demás. Que a ver si me animo a enseñarlas. Pero si os gustan este tipo de vídeos, decídmelo en los comentarios. O dadle a like. Y así pues os enseñaré más dibujillos. Espero que os haya gustado. Chao. 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 Chao.